La mestiza más famosa Llegaron los trolls Para la gente que no sepa de eso del internet Los trolls son la gente que le encanta chingar gente O sea que solo tiene internet para joder gente Y ellos son los que empezaron a comentar abajo Es que la niña está bien culera Seguro por eso la mordió el perrito No mames, esa es la niña Yo creí que era el perrito Yo que el señor hubiera pateado a la niña Dije, son mamadas, voy a borrar esta pendejada Y él es Magda Me da dos quesadillas Con queso o sin queso Hue puta, sin masa ¿Quién y hue puta va a comer quesadillas sin queso? Si llevan queso, está implícito en el nombre Es como los idiotas, hue puta Que tomes una cerveza sin alcohol Tómate una coca, maricón O vas a ir a un putero Me da una puta sin queso Puta, te van a dar a nani En Cancún Este 21 de diciembre En el Teatro de Cancún Adquiere tus boletos En tusboletos.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!